¿Qué va a pasar con Shonotli? ¿Qué va a pasar con el Parque Bicentenario? Seguirán operando, se buscará rentar las tierras de Shonotli, ¿para qué? Para que no haya pérdidas, pero ya en este tiempo, mientras se está esa cosecha, para que no haya pérdidas, se buscará que ya Singapur nos dé un poco de este plan master de lo que el Estado requiere. Una idea, por ejemplo, que yo quiero plantear, no es una... pero yo os lo voy a plantear, es traernos una universidad de la Universidad de Arizona, por ejemplo, para estar ahí, ¿me explico? Que es la universidad tecnológica, politécnica más importante de Estados Unidos, de Arizona.